Darlene la Conejita, Darlene, Darlene, Darlene la Conejita Darlene es un artista que ha optado por la música urbana, ha realizado colaboraciones con Charo Blow y también con Cello Jack Su tema, ¿Qué mal te va? ha logrado buenas respuestas, hoy en Buena Noche, Darlene la Conejita ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Darlene con nosotros ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo está muñeca? Bien, amor Gracias Tú eres bella Gracias Tocame la mano otra vez Tú no sabes cuántas veces esa mano ha servido para ser tu esposo Y tú no lo sabes ¡Hola! También, una pregunta Dígame ¿Tú andas a rienda suelta o eso te ha agarrado? Depende Estoy hablando si tú lo coges todo en serio No, 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 nada personal Todo está... Sí Diablo Eso Yo no sabía eso ¿Cuánto tiempo que no venís aquí? Tú tienes que venir aquí con más frecuencia Sí, claro que sí Pero déjame decirte Tú me hacías falta verte Pero yo estoy bien contigo Sí Si la cosa fuese real Tú tuvieras por lo menos dos mellizos míos No, nada más Una pregunta Dígame ¿Cuáles grabaciones? Porque yo hago muchos videos musicales ¿Los videos musicales qué tú haces? ¿Dónde yo lo hago? Depende, aquí en Santiago, en Santo Domingo Ok Muy bien Tú haces también shows privados, ¿no? Show privado, de todo un poco ¿Cómo de todo un poco? De todo un poco Por ahora mismo no tengo, no estoy haciendo actividades Estoy lanzando canciones Sí Por el momento Sí Ok Estoy haciendo un tour, estaba en Extremo Ahora estoy aquí, gracias por la invitación Tenía un tiempecito que no venía ¿Etremo aquí? Que estaba en Extremo, Extremo Estaba... ¿Qué es lo que ella dice? Que estaba haciendo un tour Estaba haciendo un tour Estaba haciendo un tour Ahora mismo no estoy haciendo show Estaba en Extremo Ahora estoy aquí Los tigres se curan contigo Tú te curo y yo me curo Ya, 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 ya Un abrazo, un abrazo A gente de Extremo Eric, Michael A todo ese equipo que llevamos Y quiero muchísimo El mundo ha cambiado 100% Y ustedes se convierten en figuras Cuando menos uno lo espera Es verdad, así es Tiene un montón de seguidores Por lo que veo, ¿verdad? Ahí ¿A qué se debe que la gente te siga tanto? Yo lo que hago es música Música lo que yo hago Y ahora tengo Estoy haciendo OnlyFans Ay, qué traje Ay, es que no te voy a entender Ay, usted quería llegar Ay, yo quiero llegar No estaba entendiendo Ya, ya, ya Sí Lo que llueve Sí, pero no me siguen por muchas cosas Nada más no es por esto No, pero Si tú quieres no cante Nada más me puedo dedicar a esto Ay, sí, sí Sí, ahora estoy haciendo OnlyFans ¿De dónde a dónde tú lo haces? Tiene que suscribirte Para que tú veas cómo De dónde a dónde Dale ahí Yo soy un señor mayor Dale Yo me puedo quedar seco Dale Pero, ¿qué es lo que tú quieres que te deje? Cien dólares Que cien dólares ¿Qué cuesta cien dólares? ¿Y cuándo cuesta eso? Dependiendo que es lo que tú quieres ¿Qué tú quieres ver? ¿Qué tú quieres ver? ¿Qué tú quieres ver? No, yo no Pero yo no quiero ver, no Suscríbete Y ahí hablamos ¿Quiénes hambre? Una pregunta ¿Y es verdad que a ti por enseñar Que los pies hay un delito Y una cosa? Sí Hay personas Eso se llama fetiche Hay personas, sí Que yo te voy a mostrar esto Y los pies No, porque los pies Eso es lo que yo quiero ver Tus pies Que tú los abres Gallo Enfoca los pies No Es que yo traje tenis Porque a mí hay que pagarme para eso ¿Eh? No, pero yo te voy a dar la taja Yo te voy a pagar Con lo que tú me vas a pagar Yo te voy a pagar Y una pregunta Dígame ¿Eso deja tanto dinero? Ahí Tú no tienes PECA, motores ¿Qué más de motores? No tengo nada de eso ¿Y si tengo qué? ¿Quemar de motores? No, no ¿Y qué se debe eso? Ah, no, no No tengo nada de eso Quemadita Nada de eso No Uno se cae Cuando uno está muy joven Y eso ¿Te gusta caer? ¿Te gusta caer este de rodillas? Me cae Me cae Me cae en diferentes maneras ¿Qué? ¿Tú tienes esposo? No, no tengo pareja Ah, pues tú vives el evento así No, tampoco así Pero por el momento No quiero tener una pareja Por el momento No, porque eso no aguanta nadie ¿Quién te va a aguantar? Eso fue lo que me pasó Que no me ¿Tú tenías tu pareja? Sí, no aguanto eso ¿Un hombre? No aguanto eso ¿Viejo? No, claro que no ¿Ay? ¿Qué? ¿Cómo que claro que no? Sí, porque yo dije Claro que no Es verdad también No No era mayor que yo O sí Sí era mayor que yo Pero no No era una persona mayor Lo que tú expresas Es lo que tú eres Como ser humano Como mujer Lo que se ve contigo Esa sexualidad Esa cosa Yo ¿Qué te digo? No me entro de que un personaje Porque yo Usted me dice ¿Con el OnlyFans o con la música? Yo acto en música No, en OnlyFans Lo que yo hago en OnlyFans Si yo soy así de verdad Yo no hago un personaje Lo que uno hace Uno tiene que hacerlo con pasión Y uno tiene que hacerlo O Riverside Uno tiene que hacerlo con pasión Y eso es un personaje Esa soy yo Yo me considero una persona Coqueta Sexy ¿Qué es? Coqueta ¿Verdad? Y hago mis cositas ¿Qué cositas? Tiene que suscribirse Le dije Pero yo me suscribo Y tú me vienes a mí Con David No, porque Porque Yo hago combos Es lo que usted quiera Ver Combos, combos Los combos Es que esa blusita Que tú tienes ¿Cómo le llaman eso? Baja y goza Es un combo Esto otro combo Otro combo La mano un combo La oreja un combo La boca otro combo Cada cosa tiene Yo le hago un combo Y le hago oferta Por el combo Y si yo Escúchame bien Si con tontones Con papas Con pollo Y si en el combo Y si en el combo Yo lo que quiero es Que tú toques saxofón Es más cómodo Y si en el combo